Muy bien, entonces ¿qué? ¿Firma su contrato de trabajo? Las condiciones son muy buenas. Hombre, tampoco diría yo tanto, pero no tengo más remedio, así que... Perfecto, bienvenido al mundo de las empresas de trabajo temporal. A partir de ahora, esta será su... Vamos a pagarte una mierda, no te vas a poder sindicar, y de vacaciones ni hablar, no sabrás que es un convenio, y no conservarás el empleo, horas extras vas a meter, tu sudor nos va a enriquecer. ETT, 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 con tanto basura, con tanto basura, con tanto basura, con tanto basura, enhorabuena. Las condiciones son pésimas, pero me lo he pasado, teta. Buen trabajo, Rutia. Ah, y no olvides que mañana te vas a la calle. ¿Cómo? ¿Es que no recuerdas que estás trabajando por un ETT? Ya sabes, no sabrás que es un convenio, y no conservarás el empleo. ETT, 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 ETT Gracias.